...con obras nuevas, con la provincia en marcha, con mucho ímpetu en lo que tiene que ver con la cultura, con el turismo y con el deporte, así que bueno, contentos de visitarla y de ponernos un poco al tanto de todas las novedades en materia de obras que han tenido estos años. ¿Qué conocimiento previo sobre la provincia tenía? Bueno, tengo una muy buena relación con el gobernador, con Sergio Muñac, sabemos lo que han hecho en materia de deporte, sabemos que es una política de Estado para la provincia de San Juan, el deporte, y creo que han hecho una sinergia extraordinaria entre deporte y turismo, creo que son las provincias que mejor comulga esas dos áreas que también tenemos en nuestro ministerio, así que venimos a acompañar también la Vuelta a San Juan, hizo un evento de trascendencia internacional, sabemos que tiene prensa, participantes y público de todo el mundo, venimos a acompañar al gobernador y a todos los sanjuveninos en un evento tan importante.